Un, dos, un, dos, tres y... ¡Sopla! Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará ¿Qué cambiará? Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Cuando niño mi mamá se murió Solito con el viejo me dejó Me dio solo nunca quedará Porque no esperaba una enfermedad A los diez años mamá se murió Se fue con mi mamá pa' el más allá Y la gente decían a verme llorar No llores pa' que mi suerte cambiará ¿Cuándo será? Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Pronto llegará el día de mi suerte Sé que antes de mi muerte Seguro que mi suerte cambiará Esperando a mi viejo quedé yo Pero a mi vida otro rumbo collo Sobreviviendo a una realidad De la cual yo no podía ni escapar Para comer hay que juzgarse real Aunque sube una taleta social A la que se describe mi amistad No te espure que mi suerte cambiará Y hoy que verás Algo será Que yo no creo en la suerte Lucha, lucha Lucha y más fuerte Llega la cosa